Bien feliz, porque yo quiero tener hijos, aún todavía no tengo hijos, y ver a las mamás con sus recién nacidos es una imagen muy, pero muy, muy hermosa, entonces yo me imaginé siendo papá. La verdad me sentí contento y feliz porque se me vino el recuerdo del nacimiento de mis hijos y se siente una alegría enorme. No sabe uno cómo explicarlo, hasta que lo vives. Hola, buenos días, buen día, felicidades por sus bebés. Hoy venimos a decirles, aparte de felicidades, que sus bebés crezcan con mucha salud. Los tiempos de Dios son perfectos y el sol nace para todos. Felicidades, venimos a hacerles un orsequio, de crecer tu corazón, de que queremos ser justos con todos. El sol nace para todos, no hay que preocuparnos si a él le cayó más abajo del día de hoy. Dios es justo para todos. El sol nace para todos, como nace una canción. Cuando la noche se aleja, para todos nace el sol. Un chavo le estuve preguntando así varias cosas y una de las que nos dijo fue donde tristemente niños pierden la vida al venir para su destino, para Estados Unidos. Muchos, pues, se quedan aquí en México y es una de las cosas más tristes que a mí se me quedaron. ¿De dónde eres? Ecuadoriano, por necesidad, porque estamos viviendo mucho peligro en mi país. Si me entiendo, estamos viviendo mucha matanza, mucha muerte, la inseguridad que da ahí es extremadamente grande. Vengo con unos compañeros que nos hallamos en el camino, vengo solo yo de Ecuador, claro, me arriesgué solo y nos topamos con ellos en el camino. Un secuestro momentáneo y gracias a Dios nos pudimos correr y el resto de los chicos se quedaron. Les quitaron dinero, gracias a Dios nos los mataron. Nosotros acudimos a la fiscalía, de parte no nos ayudaron. Es triste, pues, no tener un apoyo ni directo en bajada, imagínate. Entonces, caminar en un desierto totalmente por dos horas, sin agua, sin nada. Teniendo el dinero, imagínate, teniendo el dinero y no vale nada el dinero ahí en ese momento por un agua. Que todas las madres con hijos no arriesguen a sus hijos que estén demasiado conflictados. Y las personas que tienen, valoren lo que tienen porque es demasiado difícil cuando ya lo pierdes. Entonces, recuperar tiempo, recuperar cosas, es bien duro. Y comenzar de nuevo también es duro. Entonces, más a las madres, a las madres que tienen sus hijos que esto es duro y traerlos a sufrir así, es bien duro. Sí, es mejor dejarlos, qué sé yo, con alguien y arriesgarse uno como adulto, que no aguanta. Pero hay niños que mueren en el Dariel, niños que mueren en el camino por sed, por hambre. Y sin poderlos ayudar, uno tiene que ver y hacérselo. Que no falte un poco de sol en mi ventana, mañana, mañana, solo quiero libertad que estalle de amor en las campanas. Mañana, mañana, la juventud levanta su bandera y alza su voz. Sentimientos encontrados porque platicas con las personas y te das cuenta que tú lo tienes todo. O nosotros lo tenemos todo a diferencia de ellos porque ellos salen de su país para ir a buscar una mejor vida a otro lugar donde no es su país. Pero para eso tienen que cruzar y pasar por muchísimas cosas. Es tan fantástico el ver, el regalar un juguete a algo de comida, a los niños. Principalmente los juguetes, que es lo que, por lo que de tanto transcurso que vienen pasando para llegar a su destino, pues no, a lo mejor no tienen la oportunidad de un juguete, ¿no? Brincaban al darlo. A mí se me vienen a la mente mis hijos, que siempre trato de trabajar para ellos para que no pasen esas situaciones. Dios les permita llegar a su destino para que esos niños puedan gozar de comida, a manos llenas de juguetes, de tener una vida como se merecen, una vida de niños. Gracias por abrirnos las puertas de su ahora hogar. Dios me los bendiga. Que Dios les permita cumplir los sueños, principalmente por ellos, por las personas que deja que uno más quiere. Dios los bendiga siempre. Principalmente muchas felicidades por el valor que tienen. Es una bendición que todos ustedes estén reunidos aquí, porque escuchando a uno de sus compañeros, lo mejor y otros están vagando en otro lado. Dios mediante, Dios quiera que así sea, que ya estén allá, acuérdense de la banda Lirio, ¿eh? Lo que hicimos, lo hicimos de corazón para que se lleven un buen sabor de Guanajuato y de México. ¡Ánimo! ¡Gracias! Miren, la verdad es bien difícil, bien, bien difícil no quejarse, pero en realidad sí, si hubiesen sentido lo que nosotros sentimos ese día, la verdad que no es nada comparado. Hemos escuchado muchos testimonios, muchas personas que dicen, valora lo que tienes. Es cierto, mi gente, no hay nada de mentira aquí. Lo poco que tienes, valóralo. Todos pasamos por desanimarnos, todos pasamos por estrés, por desesperación. Y pues si eres creyente, pues hay que tener fe. Y la canción, pues, o sea, no esperaba tuviera tanta profundidad, porque realmente tiene mucha profundidad esta canción. Es un poquito alegre, pero habla del optimismo, habla de la felicidad y de encontrar la tranquilidad, la paz en la vida y en las situaciones que uno va pasando. Así que, pues yo me sentí así como primero normal. Y ya cuando vivimos lo del video, ya entendí lo que es esta canción. Pues sí, sí, sí marca el ver el sufrimiento de todas las personas, el ver cómo están luchando día tras día. No saben si el día de mañana van a comer, van a tener algo que beber, o el mismo día por la tarde o por la noche. Nosotros lo tenemos todo, porque principalmente, pues igual, que ellos tenemos vida, tenemos alimentos, y ellos, no, hay que apoyar, hay que apoyar. Cuando ustedes vean a una persona en alguna vía del tren, por aquí, no sé, de León o de su ciudad, las que están pidiendo dinero, apóyenlas, aunque sea con unos cinco pesos, con cualquier moneda, les va a servir mucho, porque esas son las personas que vienen migrando para llegar a tener una buena vida. Ya la entendí mejor ahora con el videoclip, cuando estuvimos haciendo las tomas. La entendí mejor, ayudarnos uno al otro. Al fin de cuentas, como dice la canción, el sol nace para todo. No distingue las fronteras, ni las razas del dolor. El sol nace para todos, como nace una canción, cuando la noche se aleja. Pues porque realmente sí lo estábamos haciendo de corazón. Yo soy de las personas que, así como hay muchas cosas malas en internet, en redes sociales, pienso que podemos subir también las cosas buenas. Aunque mucha gente, mucha, mucha, no falta el hate, que te va a decir, ah, lo hacen por grabar el video, que esto, por el dinero. Pero realmente no, realmente ahorita también les estoy hablando con el corazón y realmente todo es verdad. También la empresa se puso ahí las pilas, porque es algo que luego de repente no sabemos compartir, ¿sabes? A veces tenemos mucho y no lo compartimos. Pues les mandamos bendiciones a todos ustedes. Que este mensaje llegue para ustedes. Hay que apoyar a la gente, hay que aprovechar las comidas, no hay que quejarnos de las comidas, hay que disfrutar de las familias, hay que disfrutar de nuestros hijos, a la gente que te rodea, hay que disfrutarla, porque a veces es demasiado tarde. Híjole, ahí viví una experiencia tan padre, pero triste. Caminos de la vida, los caminos de la vida. Los caminos de la vida. Me sentí alegre y feliz porque vi que toda la gente la estaba cantando. Lo que digo es de la banda Lirio porque ya la grabamos. No es inédita de nosotros, es un cover, pero ya la grabamos y la sentimos nuestra. Y la gente fue bárbaro, la verdad, fue bárbaro. El escuchar a toda la gente corriendo esa canción. Y vi a un chavo en una frase que decía, que dice la canción, dice mi madrecita, empezó a llorar y empezó a recordar. Recuerdo que me acerqué con él y la verdad, lloré, se me salieron las lágrimas. No me pude contener el ver tantas caras, o sea, tantas personas llorando, tantas personas llorando, no sé, por lo que están pasando, porque simplemente dejaron a sus familias en su país y ellos a seguir este trayecto. Recuerdo que le preguntaba al muchacho, dejé mi madrecita, dejé mi madrecita sola y me vine para luchar por ella. Y ojalá, campeón, que Dios te dé la dicha de llegar hasta donde quieres llegar para que tu madrecita tenga una buena vida. Al que Dios le da la oportunidad de tener mucho, tiene más responsabilidad de servir. Para todos nace el sol Para todos nace el sol Para todos nace el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!